Un hotel de cuidado. Un hotel de cuidado. Un hotel de cuidado. ¿Por qué tiene usted tanta prisa? ¿Dónde se ha declarado el incendio? ¿No me vieron hacerles señales con la mano? Bueno, nosotros le contestamos, ¿verdad? Sí, hicimos así. ¡Cállese! Han quebrantado la ley. Entonces hagan otra. Voy a ponerles una multa, chicos. Asegúrese de escribir bien claro. Mi socio no ve muy bien. Sí, mis gafas, ya saben. Déjense de bromas. Son los tipos como ustedes los que más trabajo nos dan. Es que nunca piensan en los accidentes. ¡Accidentes! ¡Ascidentes! ¡Ese es nuestro negocio! ¡Perdíame! ¡Perdíame! Mi tarjeta, mi tarjeta. Boswell y Gensi. ¿Seguros, eh? Sí. Y este es el señor Boswell. Señor Boswell, estreche la mano del señor policía. Es un placer conocerle. Y este es el señor Gensi. Señor Gensi, estreche la mano del señor policía. Es un placer conocerle, señor. Es un placer conocerle. Aquí tiene una póliza que le ofrece una triple protección contra moratones, terremotos y parientes. ¿Se ha puesto a pensar que la edad madura se está acercando a usted? Amigo, usted se lo debe a su esposa. Yo no tengo esposa. ¿Le buscaremos una? Sí. Y ahora le haré unas cuantas preguntas. ¿Cómo está su hígado? Bueno, no me lo diga. Usted no tiene hígado. Pero yo no necesito un seguro. Esa es una excusa demasiado tonta. ¿Sabe que desde 1910 se han descubierto 50 nuevas maneras de morir? ¿Y usted no tiene buen aspecto? ¿Sabe usted que este año se ha muerto gente que nunca se había muerto antes? ¿Y qué clase de seguro hacen ustedes? ¿De cualquier clase? Dígame, dígame. ¿Cuando se despierta por las mañanas lo siente una especie de vacío por aquí? Ahora que lo dice, creo que sí. Lo sabía. ¡Piedras en el riñón! ¡Otra perspectiva! ¡Y qué perspectiva! Borra esa sonrisita de tu cara y no vuelvas aquí sin una póliza. Bien, ¿eh? ¿Dónde estábamos así? Hablábamos de las piedras en el riñón. Amigo, ¿se da cuenta de que lo que tiene es una verdadera cantera? ¿Qué tal? 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 ¿Te estamos reteniendo? ¿Qué tal? 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 Esa de lo que hablabas? Bueno, no exactamente, verás. Háblanos un poco de ti, Mary. Bueno, yo he huido de mi casa. ¡No! Sí, bueno, la cosa es así. Mi madre ha ganado millones con el petróleo. ¡Oh! Cuéntamelo todo, niña, cuéntamelo. Pero ha perdido una gran parte. Cuéntamelo todo, niña, cuéntamelo. Pero, ¿por qué has huido de casa? Porque mi madre quiere que me case con nuestro abogado, John Blackwell. Pues has hecho bien. ¿Y a dónde piensas ir? A mi hotel. ¡Oh! ¿A tu hotel? ¡Oh! ¿A tu hotel? Sí, el Ritz de la Riviera en Floral Haas. Bien, tengo un plan y es regentarlo yo misma y convertirlo en un éxito. Así podré independizarme. Y tienes toda la razón. Lo que necesitas es un par de hombres como nosotros para que te ayude. ¿Somos buenos hombres? Ahora estamos en el negocio de la hostelería. ¡Ah! Eso es magnífico. Eso es lo que yo llamo un estimulante. ¿Qué? Estimulante. Estimulante. Oye, me gusta eso de... Estimulante. Pongámonos en marcha. Un momento. ¿Vosotros sabéis algo sobre hoteles? Oh, ¿qué si sabemos algo sobre hoteles? Oh, niña, hay varios hoteles que nos están buscando en este mismo momento. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Se te acabó la gasolina? No, hemos llegado. Oh, bonito, ¿verdad? Un lugar muy bonito, muy bonito. Desde luego, John Blackwell no se ha mentido. Es una vergüenza cómo ha dejado que el hotel se arruine. Un poco arruinado, sí que está. ¿Sabéis? Es de la época victoriana. Del principio de ella. Muy al principio. Mamá dice que los grandes personajes solían venir. Y probablemente aún siguen ahí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Este debe ser el sitio donde aquel rey fue enterrado. ¿Enterrado? Más bien, parece ser el sitio donde él nació. ¿De dónde dijiste que había sacado este hotel? Mi tío me lo dio. Cariño, te han robado. Robado es la palabra. Vamos, Addington. Echemos una mirada. Tal vez podamos levantarlo. Es más fácil darle el último empujón. ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¿Es una momia? No, es el abuelo del padre tiempo. Oiga, oiga. Despierte, buen hombre. Espera, espera. Veamos quién está registrado aquí. General Grant, Lydia Pinkan, Buffalo Bill. Es todo un reparto, un reparto. ¿Creéis que aún estarán aquí? No, era gente muy poco estable. Oh, el periódico de la mañana. McKinley sale elegido por una mayoría de 500.000. Oh, vaya. Esperad a oír lo que Dewey hizo en Manila Bay. Es mejor que despiertes al hombre. Puede estar muerto. Muchacho, muchacho, esto empieza a ser muy fastidioso. Vamos, vamos. Despierta, mi bien, despierta. Abre esos bonitos ojos. Chico, esta joven nos ha puesto a nosotros al mando del Hotel Rich de la Riviera. Y vamos a poner este hotel donde debe estar. Bien. La primera innovación será la inauguración de las ocho horas diarias. Ocho horas por la mañana y ocho horas por la tarde. Eso a mí no me afecta en nada. Yo trabajo solo por las noches. Vaya, es aterrador. Tranquila, pequeña, yo estoy aquí. ¿Quién es el huésped? No es ningún huésped. Es el detective del hotel. Es lo que me faltaba por oír. Bien, vámonos. Debe haber algo que podamos hacer. Sería maravilloso si pudiéramos levantar este hotel. Maravilloso sería un milagro. Está molestando el humo. Un momento, se había ocurrido una idea. Habrás sufrido mucho. Escuchad. Escuchad bien esto. Lo que este hotel necesita es publicidad. Yo enviaré una historia a todos los periódicos diciendo que la sociedad ha adoptado el hotel como una moda. Dentro de dos semanas, esta vieja jaula de pájaros estará en el mapa. Mejora, eso sí puedes. Vosotros dos, sentaos y relajaos mientras yo doy la noticia a todos los periódicos. Esa es una buena idea. Relajaos. Hola, central. Siento molestarle. Pero conécteme con el editor del New York Examiner. Una silla, amigo, así tal vez pueda pensar mejor. Hola. ¿Es el editor del New York Examiner? Aquí, Gensi al habla. Gensi. De Gensi. Gensi de Gensi. Operadores de la mayor cadena de hoteles del mundo. Sí. Recientemente nos hemos hecho cargo del Hotel Rich de la Riviera de Floral Heart. Y lo hemos convertido en la meca de la sociedad. Sí. En este mismo momento, uno de los mejores pintores del mundo lo está decorando. Hemos instalado la mejor caja fuerte del mundo. Sí, sí. Para que la alta sociedad pueda venir aquí sabiendo que sus joyas estarán a salvo. Sí. En nuestra lista de espera están ya algunos de los nombres más prominentes del mundo. Y un hombre está aquí con su esposa. Sí. Sí, lo sé, lo sé. Lo hará. Lo hará, gracias. Bien, chico, ¿qué te ha parecido? Lo has hecho muy bien. Yo nunca he fracasado en nada. La élite de América veraneará en el Hotel Rich de la Riviera. La moda de la sociedad. El Hotel Rich de la... ¡Vaya! El lugar de encuentro de riqueza y de moda. El lugar de encuentro. No puedo creerlo. Lugar de encuentro. Las perlas Hobbes. Bueno, parece que Mary lo va a lograr, aunque haya huido de casa. La historia es absurda. Como abogado tuyo, no apruebo este loco negocio. ¿No apruebas que la gente rica y elegante vaya al Rich? Ah, tonterías. Mary probablemente ha caído en las manos de uno de esos tipos listos. Y probablemente acabará perdiendo el hotel. Escucha, cualquier cosa que le pase a ese hotel será para mejorar. Sí. Bueno, pero ¿qué ocurre si le pasa algo a Mary? Oh. No se me había ocurrido. No. Pero yo no pienso en nada no ser en Mary. Ya sabes lo mucho que la quiero. Debo saberlo. Me lo has dicho un montón de veces. ¿Cuáles son tus planes? Iré allá. Echaré a ese hombre y la traeré aquí, que es donde debe estar. Eres optimista. Tú no conoces a Mary. No te preocupes. Yo lo arreglaré. Si tú me respaldas. ¿Respaldarte? Estaré sobre ti. Hasta voy a ir contigo. Está bien. Nos encontraremos aquí a las doce. ¿Os lo imagináis? Lo tenía todo listo para casarme con la chica y quedarme con la propiedad. Y un par de tipos se interponen y estropean mis planes. No les tendrás miedo, ¿verdad? No. Pero debo ir con cuidado. Si saben que nuestro escondite está en el sótano del hotel, se acabó. Eh. Vamos allí. Démosles un paseo. O los dejamos fritos. Yo creo que lo mejor es la piña. Nunca falla. Está bien, Mark. Estuve allí lo más pronto que puedas. Pero no hagas nada hasta que yo te lo diga. Está bien. La sociedad llena el viejo hotel. Gran abundancia de dinero y joyas en el Hotel Ritz de la Riviera. Esto se ha convertido en una tarta. Recordad que estaréis rodeados de gente fina. Así que tened cuidado. El primer tipo que diga una palabrota recibirá un golpe en la nariz. Enviaré a la duquesa para que trate de sacarles la combinación de la caja a los tipos que administran el hotel. Ahora escuches, Pagoni. Tú irás antes y le echarás un vistazo a aquello. Nos reuniremos contigo. Bien, jefe. La duquesa es la esposa más lista que he tenido. ¿Diga? Ah, eres tú, Duke. Sí, estaba leyendo la historia. Esperaba tu llamada. Es estupendo. Está bien. Me adelantaré y nos reuniremos allí. Bien. Adiós. Una rosa salida del polvo es el nuevo ritz de la Riviera. ¿Ha llamado? No, estaba jugando a ser campanero. Lleve un vaso de agua al número 16. ¿Para beber? No, la dama quiere darse un baño. Oiga, si usted se cree que soy tonto, está equivocado. ¿Cree que lo estoy? Aquí el Hotel Ritz de la Riviera. Espere un momento. ¿Señor Genzi? Sí, señor Boswell. Un caballero de Cincinnati quiere saber si los peces están picando. Hoy uno se lo he preguntado. Bueno, no, no lo hacen. ¿Sí? ¿Qué tal, sabueso? ¿Qué tal, sabueso? Ese no parece un nombre humano. Sí, sí, lo es cuando pasa por la caja. Las cosas ya no son muy tranquilas por aquí. Quizá de meta. Tendrá que presentar su renuncia por escrito. Yo los escribí. Pues eso lo decide. Ahora vaya a dar un paseo y de vez en cuando, infórmeme de lo que ve. ¿De vez en cuando? De vez en cuando. De vez en cuando. Gracias. Mirad, más telegramas. Si esto sigue así, tendremos que construir un hotel gemelo al lado. Hace mucho tiempo que no te veía. Sí, más de una hora. ¿Y aún sigo gustándote? Más que nunca. ¿Más que nunca, amor? Más que nunca. Bueno, bueno, dejemos eso y leamos algunos de los telegramas, vamos. Aquí hay uno de Harold Van Astorville. Quiere dos habitaciones y cuatro baños. Ese hombre es un nadador nato. Escuchad este. Reserven suite nupcial para mí y un amigo. También una habitación para mi esposa. Eso es lo que yo llamo convivencia. Oh, clientes. Ponte alerta, ponte alerta. Saludos, saludos y saludos. Hola, caballeros. ¿Tienen una reserva para la duquesa Bessie Van Astorville? Usted nunca podríamos dejarla fuera. ¿Quiere registrarse, Bessie? Es usted muy amable. ¿Cómo se deletrea Bessie? Oh, lo siento, perdone. Es que su pronunciación es tan diferente. Sí, y también nosotros. ¿Qué clase de habitación desea? Duquesa, ¿qué clase de habitación? Me gustaría una en la que yo pudiera pensar y meditar. ¿Qué tal si le doy una donde pueda dormir nada más? ¿Quiere decir que ustedes nunca meditan? No, mientras estoy de servicio, señora. No, mientras estoy de servicio. Busca esa palabra, ¿quieres? Meditar. ¿Quiere usted una habitación con o sin? Lo dejaré todo a su elección. ¿Me lo deja todo a mí? Él y yo somos socios. Tendrá que darme la mitad. Pero, hijo, ¿no ves que tenemos una conferencia? Vuelve a tu meditar. Odio esa palabra. Meditar. ¿Es esta la maravillosa caja fuerte de la que tanto he leído? Sí, sí. ¿Quiere echarle un vistazo? Oh, eso sería muy interesante. Pues venga por aquí, señora. Venga por aquí. Aquí la tienes. Un modelo 1932. Siete resortes, freno hidráulico, nada de latón. Acero puro. Aquí no damos gato por liebre. ¿Es a prueba de robos? Lo ha sido hasta ahora. Una magnífica caja, sin duda alguna. Probablemente le echaré un vistazo después. Tiene que hacerlo, se lo ruego. Vamos, arriba. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué le pasa a esa mujer? Nada. La dama simplemente es excéntrica. Yo la acompañaré. Espero que disculpe a mi socio, duquesa. Verá, él se enamora de todas las chicas guapas que ve. Yo no podría negarle a usted nada. Es tan fascinante. Sí, supongo que lo soy. Algunas veces creo que eso es una maldición. Ah, por cierto. Aquí es costumbre vestirse para las cenas. Oh, sí, sí. Nosotros nos vestimos para todas las cenas. Aquí refresca un poco después de las seis. ¿Sabes? Yo creo que la idea de Eddington no va a resultar bien. Las diez en punto y sin novedad. ¿Lo has oído? La autoridad dice que todo va muy bien. Yo no creo nada de lo que oigo en estos días. Ah, cariño. ¿Tú puedes creer en mí? Saludos, amigo mío. Saludos. Y saludos. Quiero una suite. Ciertamente, ciertamente. ¿Moderna y confortable? Algo que esté bien alto. Algo que esté bien alto. ¿30 dólares al día es lo bastante alto? Bastante satisfactorio. ¿Puedo...? Ciertamente, señor, ciertamente. ¿Demócrata o republicano? ¡Ah, suizo! Esto le encantará. Nuestros radiadores cantan a la tirolesa. Quiere una habitación con buena vista. ¿Quiere una habitación con una buena vista? ¿Vas a permitir eso aquí? Ciertamente, tu estupidez es estupenda. 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 Estú, estú... No, no, no. Tiene que estar por aquí. E-W... Eh, ¿es esa la famosa caja fuerte de la que tanto he leído? Sí, sí, esa es nuestra caja. He traído joyas muy valiosas y me gustaría echarle un vistazo, si se puede. Ciertamente, señor. Claro que se puede. ¿Quiere venir por aquí? Bonita, ¿eh? O una buena caja fuerte, ¿cierto? ¿En qué lugar de ahí se guardarán mis valores? Aquí guardamos las joyas valiosas, señor. Muy, muy interesante. Le entregaré mis joyas más tarde. Bien, bien. Nuestra caja siempre estará abierta para usted. Gracias. Recuerde esto. Va a haber problemas por aquí. Vamos, chico. Compañía de ametralladoras ACME. Solo son muestras de la fábrica de mi padre. Fábrica cortacéspedes. Este es muy bueno, sin duda. Toma, chico. Vamos. ¿Crees que ese tipo es honesto? Pues claro que sí. La gente de clase es excéntrica y él es un pez gordo. ¿Pez gordo? ¿Es todo un arsenal? Las once en punto y sin novedad. Cariño, ¿recuerdas la otra noche a la luz de la luna paseando en aquel bote? Pues claro. Fue muy divertido. Estábamos en... ¡Mamá! Bien, me alegra que lo admitas después de tratar de huir de mí. ¿Quién es esa persona tan rara? Es Wilbur Boswell, mamá. Así que es él. Pues no me gusta su aspecto. Me recuerda a tu padre. Encantado de conocerla. Sí, usted cree que está encantado de conocerme. Has cometido una grave equivocación y avergonzado a tu madre. El señor Boswell y su amigo, el señor Gensy, son estupendos especialistas en hoteles. Mamá, ellos nos harán ganar una fortuna. ¿No es así? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Están siendo atendidos? ¿Y usted? Y ahora habrá una pequeña pausa para los anuncios de la estación. Esta es mi madre, señor Gensy. Oh, bueno, esto es diferente. ¿Cómo está, madre? ¿Cómo está? Y el señor Blackwell. Oh, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Esto le va a encantar, se lo aseguro. Esto le va a encantar. ¿Es usted la madre de esta preciosa niña? Sí, lo soy. Pues yo nunca había visto tan perfecta belleza en una madre como en una hija. Oh, señor Gensy. Eh, eh, no es Pensy. Gensy, Gen. ¿Lo ve? G, G. ¿Y este es su pequeño hijo? No. El señor Blackwell es mi abogado y va a ser mi futuro, Yerro. Sí. Supongo que Mary tendrá algo que decir sobre eso. ¡Cállese! ¿Sabes, señor Pensy? G, G. Oh, ¿sabes, señor G, G? Yo debo tener mucho cuidado por la posición social de mi hija. Sí. Uno debe tener una posición social hoy en día. Es mejor que un trabajo. ¿Sabe? Siempre he creído que Mary debía casarse con un hombre de medios. Oh, por supuesto, señora Mars, por supuesto. Y usted tiene que hacer lo mismo. Oh, señor Renzi. Su franqueza me asusta. ¿Es usted casado? No, me he quedado así por montar en bicicleta. Creo que me registre. Creo que se va a registrar, pequeña mujercita. ¿Quiere una habitación grande? La va a necesitar. ¿Qué ha dicho? Dije que las tenemos muy bonitas. Vamos, te enseñaré tu habitación. Oh, ¿sabe? Creo que tiene usted encanto e intelecto y tendrá éxito en este hotel si no fuera por él. Te veré más tarde. Enséñenme en mi habitación. Ciertamente, ciertamente. Su habitación es la veintiocho. Veintiocho. Tendrá que tener mucho cuidado con las toallas. Ustedes dos no son nada graciosos. Arruinarás el negocio con esas bromas sobre las toallas. Ese tipo no me gusta. ¿Crees que Mary se va a casar con ese tipo? Supongo que sí. Es lo acostumbrado. Pero... Yo estoy enamorado de Mary. Tienes que hacer algo al respecto. ¿Por ejemplo? ¿Qué? Si lo supiera, no te lo pediría. Pero ya que eres amigo mío, tienes que hacer algo. Ya lo tengo. Escucha, yo me caso con la señora Mars. Y entonces seré el padre de Mary. Y cuando eso pase, yo daré mi consentimiento para que te cases con mi hija. Lo que te convertirá en mi hijo. Es complicado, pero sé que resultará bien. Eddington, ¿no irás a decirme que te casarías con ese acorazado? Ciertamente. Esa es mucha mujer, muchacho. Mucha mujer. Tenemos aquí a la crema de la sociedad. Buenas tardes, amigo. ¿En qué podemos servirle? Tenemos un tiempo espléndido por aquí, para ser un pueblo tan pequeño. Soy el duque de Winchester y quiero una habitación muy cara. La tendrá. Ah, veo que mi esposa está aquí. ¿Su esposa? Sí, en la 24. Oh, sí, en el 24. Eso fue seis años después de la guerra. Es... Sí, es nuestra caja fuerte. Es un maravilloso mueble. Y ahora, si no les importa, iré a mi habitación. No nos importa, puede usted hacerlo. Buscado por asesinato, robo y asalto. Fran Duquette, alias el duque. Mira esto. No puede ser él. No puede serlo, pero lo es. Espera un momento, se lo preguntaré. Perdone usted, señor. ¿Este es usted? Vaya, vaya. Estoy deseando que arresten a este gran uva. Ya sabe que la policía no es muy efectiva hoy en día. Oh, no, son muy desganados. Ya empiezo a cansarme de esto. ¿Des, des, 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 des? ¿Des? Saben, me han confundido con él muchas veces. Y es muy molesto. Sí, debe serlo, debe serlo. ¿Y con qué derecho ese tipo anda por ahí pareciéndose a usted? En verdad, es una coincidencia muy peculiar. Muy peculiar. Debe ser un tipo muy malo. Sí, sí. Yo le acompañaré personalmente. Será un honor. El señor Gensi parece muy inteligente. Pero si esa otra persona encontrara otro cerebro, seguiría con uno solo. Mamá, estás muy equivocada con respecto a Wilbur. Él tiene una personalidad muy dulce. Es un hombre en quien se puede confiar. Tonterías. Blackwell es el hombre para ti. Es rico, amable e inteligente. Oh, amor mío, ¿estás aquí? Oui, mon chéri, esto me gusta mucho. Oh, cuánto me alegro. Yo... Lo siento, deje el equipaje ahí. Creo que él conoce la combinación de la caja. ¿Qué vamos a hacer? Domínale, conquístale. Tú ya sabes cómo. Vete, yo me encargo. ¿Desea alguna cosa más? Sí. Estoy hambrienta. Yo también tengo un poco de hambre. Pero yo estoy hambrienta de amor. ¿Amor? ¡Alto! Venga aquí. No. ¿No va a venir aquí? Pues, claro. Ahora quiero que me abrace. Que me abrace fuerte. Y ahora hágame el amor. Hágame el amor. ¿Quiere decir eso? Hágame el amor. Yo me niego a ser madre política de una persona como Wilbur. A mí no me importa. Le amo y voy a casarme con él. ¿A qué tienes a tu Romeo con otra Julieta? Oh, él debe estar enfermo. O algo así. Sí, enfermo es la palabra. Y ahora quiero que haga algo. Espere un momento, un momento. Escuche. Mi esposo me ha robado el anillo de bodas de mi madre. Esta noche lo va a guardar en la caja fuerte. Tengo que recuperar ese anillo. Y quiero que usted me dé la combinación de la caja. Pero yo no sé la combinación. No me miento. ¿De verdad? Mi socio es el único que la sabe. Pues vaya a pedírsela. Bueno, lo intentaré. Pero él es el tipo más duro que conozco. Espere. ¿Qué le ocurre? Duquesa, hágame un favor. ¿Qué? Por favor, no le cuente esto a nadie. ¿Es que hay otra mujer en su vida? Solo Mary. No. Verá, ella y yo... Mary. Si yo encuentro a esa Mary o a cualquier otra mujer haciéndole el amor, lo mataré. Yo también. Mary. No me hables. Te vi en los brazos de esa mujer. Mary, verás. Mary, cariño. Espera un momento, Mary. Mary, de verdad, Mary, deja que yo... ¡Déjame en paz! ¡Alto! Ven aquí. No iré. Ven aquí. Ven aquí. Tú, bruto. Vamos. Ven aquí. ¿Vas a venir aquí? Vamos. Ahora abrázame. Vamos. Ahora dime que me amas. Wilbur, yo te amo, pero no confío en ti. Lo sé, cariño. Y puedo explicártelo todo. Tardaré mucho tiempo. Pero puedo hacerlo. ¿Estás seguro de que no hay otra mujer? Seguro, preciosa. Oh, Wilbur, soy tan feliz. Yo también. Y prométeme que nunca más nos pelearemos. Lo juro. Toca madera. Cariño, no tendremos otra discusión en toda nuestra vida. ¿Y bien? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Pero, ¿cómo se atreve a ligarme? Yo no la había visto en toda mi vida. Duquesa, ella es una perfecta desconocida para mí. Fuera, fuera de aquí. Fuera. Duquesa. ¿Por qué las mujeres sienten debilidad por mí? Consiga la combinación. Sí, señor. ¿Crees que conseguirá la combinación de la caja? Lo dudo. Tendrás que dominar al otro tipo. Está bien, está bien, lo haré. Señor Boswell, señor Hensi, ese señor Blackwell y su banda están conspirando en la habitación 28. Ahí lo tienes, Addington. ¿Qué te dije yo? Eh, eh. Iré arriba y trataré de averiguar lo que están tramando. Y yo iré contigo. Esto está peor de lo que yo creía. La chica se ha enamorado de uno de ellos y la vieja empieza a hacer lo mismo con el otro. ¿Vamos a hacer nuestro trabajo? Sí. Ven aquí. La habitación está vacía. ¿Cuál es cuál, jefe? El flaco es Gensi. Y el otro es Boswell. Buenos chicos. De la clase que me gustan. ¿Lo ves? Estás equivocado. Ellos nos tienen cariño. ¿De verdad? Ciertamente. Vamos a vestirlos de cemento. No, es mejor darles un paseo. Está bien. Los llevaremos a dar un paseo. Seguro. ¿Eh? ¿Sabes lo que van a hacernos? ¿Qué? Nos van a llevar a dar un largo paseo. ¿De verdad? Sí. Espero que no llueva. Y después del paseo, yo les daré a los dos un buen zumo de piña. ¿Adivina qué? ¿Qué? Y además nos van a invitar a un zumo de piña. ¿Seguro? Sí. Con lo que a mí me gusta la piña. ¿Qué? Me pregunto si no podrían darme el mío de melocotón. Es más jugoso. Pregúntaselo. No, lo haré. Escucha. ¿Qué? Nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entendido. Lo cual prueba que tú estás lleno de falsos temores y tonterías. Tienes razón, Addington. Me siento mal por todo este asunto. Creo que voy a pensar en ello. Bien, tú piensa así, yo actúo. Está bien, adelante. Y te daré cien extra por el trabajo si lo haces bien y limpio. No te preocupes. No te preocupes. Yo trabajé en una lavandería. Hola, Bessie. Oh, ¿podría ayudar a una dama en apuros? Con ese vestido usted pone en apuros a los demás. Bien, ¿cuál es la dificultad? No puedo quitar el corcho de la botella. Ha dado con el hombre adecuado. Trabajé en una fábrica de botellas y ponía los corchos. Ya sabía yo que era usted un hombre de cerebro. No solo de cerebro, también de músculos. Toque esto. No tan fuerte, duquesa. No tan fuerte. Brindo por mí. ¿Sabe? Esto hace que uno vea doble aún sin las gafas. Señor Gansi, es usted uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Eso no es nada. Soy uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido. Un hombre con un cerebro como el suyo debería ser clarividente. Clarividente. Bueno, ¿y ese quién es? Es alguien con una inteligencia tan despierta que puede leer en la mente de otras personas. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, bueno, bueno. Verá, yo misma también soy clarividente. ¿De verdad? ¿Quiere que se lo demuestre? Ciertamente. Vamos, adelante. Me encantan las demostraciones. Juguemos a la clarividencia. Está bien. Piense en algo y yo le diré lo que piensa. Yo puedo pensar en muchas cosas, duquesa. Tenga cuidado con lo que piensa. Podría sorprenderle. Será mejor que piense en alguna otra cosa. Veamos, ¿en qué puedo pensar? ¿En qué puedo pensar? Yo tengo cosas muy importantes en la mente. ¿En qué puedo pensar? Bueno. ¿Puede pensar en la combinación de su caja fuerte? La caja está bien, sí, sí. Los números en los que piensa son cuatro, siete, once, diecinueve. Ha fallado, es una en su contra. ¿Y por mucho? ¿Por mucho? Claro que por mucho. No lo está haciendo muy bien, duquesa. ¿Cuál es la combinación? La combinación de la caja es diez, veinte, treinta, treinta. Oh, diez, veinte, treinta, treinta. Sí, diez, veinte, treinta, treinta. Setenta en total. Pues es muy extraño. ¿Debo estar cansada por el viaje? Sí, supongo que sí. Tal vez deba dormir un poco. ¿Sola o no sola? Bien, brindemos para que su lectura de mente sea mejor. Y ahora, si me disculpa, creo que iré a descansar en los brazos de Morfeo. ¿Está registrado aquí? No lo recuerdo. Me alegro de que seamos tan buenos amigos en tan poco tiempo. Bueno, a mí se me conoce con bastante facilidad, duquesa. Creo que eso es cierto. Escuche, duquesa, hágame un favor, ¿quiere? No lea mi mente ahora. ¿Todo bien? Vigile a un tipo llamado Morfeo. Puede ver más desfachatez. Mackey y su banda. Ese es el grupo con menos ética del mercado. Ya. Ellos no conocen esa palabra. No hay un solo hombre honesto entre ellos. ¿Cómo van las cosas ahora, eh? Bien, me alegro. Ahí está el señor Blackwell. Vaya, 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 señor Blackwell. Estamos encantados de tenerle entre nosotros. Hola. La fiesta que van a tener esta noche. ¿A qué hora empieza? A las nueve, a las nueve en punto. Y no deje de ir, será algo digno de poder contarle a sus hijos. Estaremos felices de que vaya. ¿Lo estarán? Vamos, señor Blackwell. Claro que sabemos que se supone que va a ser una sorpresa. Pero no me resisto a la tentación de decirle lo agradecidos que estamos por esos deliciosos planes que tiene para nosotros mañana. ¿De qué está Blackwell? Nos lo ha contado un pajarito. Verá, nosotros sabemos lo del paseo que piensan darnos por la mañana. Sin olvidar lo de las piñas. Nos encanta. ¿Verdad que sí? ¿A que sí? Nos encanta. Nos encanta. Nos encanta. La primera fiesta de la temporada encuentra al rey de la rindiera en lo más alto de la cima. Ah, la fiesta es un éxito. Así es. ¿Quieres compartir un clavel conmigo? No me importa. Gracias. Mira, los de la 20th century acaban de llegar. Oh, señor Stancy. ¿Sabe? He pensado en usted toda la noche. Eso es. Algo inesperado, algo inesperado, querida. ¿Si no os disculpa? Puede retirarse sin ninguna duda. Lástima que no sean gemelos. Así podríamos matar a uno de ellos. Está encantadora esta noche. Encantadora. Oh, señor Ransai. Espero que me conceda algo de su tiempo durante la fiesta. Perdida, yo siempre estaré cerca de una piedra como esta. Ay, es una piedra preciosa, ¿verdad? ¿Piedra? Es un monumento. Vamos a caminar y a chismorrear. Eso me encantará. Sí, sí, sí. Es usted una dama maravillosa. Hacía tiempo que no me sentía tan a gusto. ¿Estamos solos? Sí, no tendrá miedo. No, no. Pero tengo que tener cuidado por mi posición social. Pues siéntese y nadie la verá. Dígame, ¿cómo ganó usted su fortuna? Ganado, niña, ganado. Allá cerca de Oklahoma. Cerca del camino a Cimarron. Oh, y los grandes espacios abiertos. Tan diferente de Nueva York. Nueva York está bien, pero me gusta más Boston. Es como los grandes rápidos. Su rancho debe ser enorme. Lo es, querida, lo es. Mi rancho es tan grande que allí no marcamos el ganado. ¿No? No, lo grabamos. Dígame, ¿qué coche suele usar? En este momento estoy usando dos. No. Un Austin y un Ford. Coche grande, lo dejo para los inviernos. Sabe, apuesto a que usted tiene un asiento en la bolsa. ¿Asiento? Tengo una silla Morris. Tenía una hamaca, pero me deshice de ella. Dígame, dígame, ¿cuál es su punto de vista sobre el amor? No tengo puntos de vista. Yo solo amo. Ay, sabía que diría eso, pequeño diablo. Pero dígame, cariño, ¿está usted casada? Varias veces. ¿Sabe? Nunca olvidaré a mi segundo esposo. ¿Segundo esposo? Sí, nos conocimos por accidente. Él atropelló a mi primer esposo con su coche. Eso fue un negocio redondo. Sí. ¿Y a él qué le pasó? Murió misteriosamente. No me diga. Sí. Ya sabe, él se apagó antes del año. ¿Se apagó? Sí. ¿Y usted no tuvo algo que ver en eso? Ay, no. Pero muy pronto conocí a mi tercer esposo. ¿Su tercer? Sí. Sí, 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 su tercer. ¿Y qué le pasó al número tres? Fue envenenado. ¿Envenenado? Sí. Discúlpeme, la veré luego. Venga aquí. ¿Sabe? Usted me recuerda a mi tercer esposo. ¿Le recuerdo a su tercero? Sí, es usted guapo, listo. Y está muy vivo. Sí, y pienso seguir así por mucho tiempo. Venga aquí. Tengo que hablarle de mi quinto esposo. ¿Su quinto esposo? Sí. Espere un momento, cariño, espere un momento. Se ha saltado un esposo. ¿Qué pasó con el número cuatro? De ese no me acuerdo. ¿No se acuerda de él? No, 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 no. Él era anodino. Ah, entiendo. Uno de esos extranjeros. Sí. Ay, pero nunca olvidaré a mi quinto esposo. Cuéntemelo, cariño, cuéntemelo. ¿Qué le pasó al número cinco? Ah, él se fue a la cama con una meningitis. No me diga más, nena. No me diga nada más. ¿Sabe lo que voy a hacer? No. Voy a ir en busca de una funeraria. Ah, ja, ja, ja. Vuelva aquí, vuelva aquí. Solo era una broma. Le estaba poniendo a prueba para saber si era usted fuerte y valiente. Entonces, ¿no es usted la mujer barba azul? No. ¿No ha tenido todos esos esposos? Ciertamente no. Bueno, entonces hablaré francamente. Cariño, tú me gustas. Siento que eres lo mejor de mi vida. Madre, ¿quieres ser mi viuda esposa? Ah, Vinton. Rebeca. ¡Oh! Las diez y sin novedad. Esos Genshi y Boswell son tipos peligrosos. Granujas. No es cierto. Sea lo que sea Wilbur, él no es un granuja. Bueno, tal vez no. Pero no creo que estén aquí mañana. ¿Por qué dices eso? Mi información es de fuente muy fiable. Pues yo no lo creo. Supongamos que desaparecen mañana. ¿Te casarías conmigo? Vaya, 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 vaya. Me siento feliz de verles a los dos en tan encomiable ocasión. Vamos, John. Vamos a bailar. ¿Addington quiere hablar con Mary? ¿Addington? Sí, Addington. ¿Vamos? Hasta luego, madre. Nos veremos. ¿De qué diablos habéis hablado mi madre y tú? Tu madre y yo hemos hecho unos cuantos planes domésticos. Hemos decidido casarnos y acabar con todo. ¿Casar? Sí, así que puedes considerarme como tu papá. Vamos, niña, siéntate. No estoy segura de que te quiera como un papá. ¿Qué? Pero si yo puedo ser el mejor padre que puedas tener en tu vida. Y si tú eres una buena chica, permitiré que te cases con Wilbur. Pero yo no quiero casarme con Wilbur. ¿Por qué, hija? ¿Por qué? Pues porque tiene un complejo. Eso es cierto. Haré que lo cambie por un sedán. No, no. Quiero decir que tiene otra mujer. ¿De verdad? Vaya granujilla. Le castigaré de cara a la pared por hacerte esto. ¡Eh! ¿Cuál es la idea? Lo hago por ti. ¿Por mí? Me estás hundiendo. Eso es lo que haces. No le hagas caso a ese hombre, papá. Esto es lo que yo llamo amor. Espero que te cases con su madre y que ella caiga sobre ti. Me voy a hacer algo desesperado. Papá, él es un hombre muy malvado. No es malvado, hija. Es tonto. ¿Crees que me quiere más que a la duquesa? Cariño, él no te cambiaría por todas las duquesas de Holanda. ¿Qué crees que debo hacer? Bueno, ahora que he dado mi consentimiento, creo que debes ir y decirle todo lo muchísimo que le quieres. Vaya, tú vas a ser un gran abuelito. ¿Abuelito? ¿Abuelito? Las diez y media y todo marcha bien. Si esto es marchar bien, no sé qué será marchar mal. ¿Qué le ocurre? Creo que voy a suicidarme. Oiga, esa es una de las mejores ideas que ha tenido desde que llegó aquí. Venga. Pruebe con esto. ¿Cree que le daré al cerebro? Bueno, tendría que ser muy buen tirador. Oh, Wilbur, por favor, perdóname. Papá me ha contado la verdad sobre la duquesa. Llegas justo a tiempo, cariño. Me iba a suicidar. Yo no puedo vivir sin ti. Y yo tampoco puedo vivir sin ti, Wilbur. Cariño. No vayamos al patio. Siéntate aquí un momento. Quiero que hablemos sobre nuestro futuro. Cariño. Bueno, vamos a levantar este hotel y después nos casaremos. Y vamos a tener un yate, una casa de verano y una de invierno, dos automóviles y... Sí. Una motocicleta. Y tal vez... Mmm... Partiré la diferencia contigo. Está bien. No estarás asustada. Estoy aterrado. Debe haber tormenta. Las luces se han apagado. Tengo miedo. Vamos a buscar a mamá y a Dinton. Vamos, cariño. Esto me recuerda a mi querida y vieja Oklahoma. Vámonos de aquí. Eh, será mejor que convirtamos esto en una fiesta acuática. Tienes razón, Wilbur, tienes razón. Amigos, debido a las condiciones meteorológicas, vamos a dejar la fiesta hasta mañana por la noche. Yo quiero dejar mis joyas en la caja fuerte. Bien pensado, Duquesa, bien pensado. Yo haré lo mismo. Una excelente idea. No estoy muy seguro sobre esto de la caja. Tú nunca estás seguro sobre nada. Síganme, amigos, y abriré la caja para ustedes. Chico, ve arriba y trae unas lámparas de petróleo. Wilbur, tú abre la caja y yo recogeré las joyas. Bien, aquí tenemos unos pequeños sobres para que ustedes pongan las joyas dentro y yo les daré un recibo. Lo están dejando ahí para nosotros. Vamos, nos pondremos nuestra ropa de trabajo. ¿A qué tiene, señora? Esto es suyo. Es día de pago, chicos. Vamos a trabajar antes de que lo hagan las otras bandas. Buenas noches, amigos, buenas noches. Bien, la caja está bien cerrada, así que pueden irse a descansar muy tranquilos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere que le guardemos eso? Estupendo. Buenas noches, amigo. Adiós. ¡Vamos! ¡Sherlock! Sin novedad. Sí, y queremos que siga así. Venga aquí. ¿Ve esta caja? Está llena de joyas muy valiosas. ¿De verdad? Así es como se lo digo. Y su deber es vigilarla durante toda la noche. No le quite los ojos de encima. Está bien, jefe. Déjamelo a mí. No quiero equivocaciones. Bien. Dos de nosotros bajaremos por la escalera de atrás. Spike, tú nos cubrirás desde el otro balcón. Bien, chicos. Tenemos que hacerlo deprisa. Coged todo lo que podáis de la caja. Pero lo principal son Genshi y Boswell. Acabad con ellos. Ese trabajo es de Easy. Él se encargará. Está bien. Yo estaré oculto en el balcón. Y si alguien aparece, duro con él. Tenía razón cuando dije que te equivocabas. ¿Por qué? He oído ruidos. Es la estática. Son ladrones. Y muchos. ¿Quieres dormirte? Mañana tenemos que levantarnos muy temprano. Iré abajo. Cogeré las joyas y las pondré debajo de mi almohada. Está bien. Hazlo. Yo me quedaré en esta caliente y confortable cama. Bien. Voy a bajar. Y yo voy contigo. ¿Para qué te pones el sombrero? Me resfrío por la cabeza. Bueno, eso ya es algo. No, eso ya es algo. Vienes. No. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. Cuidado, cuidado. Creo que te has cargado el florero. El jarrón, Eddington. ¿El jarrón? Yo lo vi esta mañana. Bueno, como quieres. Vamos. Arriba las manos. Vaya, me ha asustado. Por un momento creí que era un ladrón. Arriba las manos. ¿Yo también? Sí, también. ¿Y cuál es la gran idea? Si tiene suerte, lo leerán los periódicos mañana. Nosotros no leemos periódicos. ¿Verdad, Eddington? Cállese. Cállese. Creo que aquí no estamos seguros. Mira si tiene un puro. venga. Estaba fumando demasiado. ¡Vámonos de aquí! Creo que me han dado. ¿Dónde? Ahora tendrás que viajar sobre tu estómago. Esta vez casi me dan a mí. Deben disparar desde el sótano, ¿sí? ¡Gensy, se acercan! ¿Se acercan? Están en nuestros talones. ¡Ratas! ¿Qué? Tengo una gran idea. Mira. ¡Fantástico! ¿Dónde lo aprendiste? Yo estuve en Davenport. ¿Qué? Hagamos un reconocimiento. No sé qué es eso. Reconocimiento. Echar un vistazo. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No! ¡No! Hay mucho humo por aquí. Menos mal que han terminado con ese ruido. Podría haber despertado a algún huésped. Es cierto. ¡Shh! Vamos ¿Acabaste con Gensi y Boswell? Aún no Son los tipos más duros que he visto jamás ¿Qué quieres decir? Quiero decir que están en el salón con una ametralladora Y disparan ráfagas con una rapidez increíble Escucha, Easy No voy a perder a la chica y todas esas joyas Por culpa de esos dos entrometidos Así que ve abajo y no vuelvas hasta que los liquides Yo no, amigo Yo me largo Maldito traidor Lo haré yo personalmente Mamá ¿Qué? John Blaguel ha bajado para matar a Wilbur Bien Y a Addington No a mi Addington Sí, acabo de oírlo y de avisar a Wilbur Bueno, nadie va a matar a mi Addington sin que yo haga algo al respecto Adiós ¿Cómo llegaremos hasta la caja? Cogeremos el autobús Me pregunto dónde estará Wilbur Déjate de silbiditos Tengo que hacer algo para salvar a Wilbur Sí, lo sé Pero no hagas que las balas vengan en esta dirección Yo soy fácil de detectar Vamos Vamos ¡No! No 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 materials No 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 dato Alcublio No 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 재미 ¿Dónde subo yo? Métete aquí abajo. Está bien. ¿Listo? Espera, ¿tú sabes manejar esta cosa? Es un modelo estándar. Vamos. ¿Un buen chico? Sí, las cosas están saliendo bien. Tú enciende un fósforo, yo me encargo de la combinación. ¿Eh? Solo tengo un fósforo. No es suficiente. Eh, aquí hay una vela, enciéndela. Ponla cerca. Sujétala por debajo de mi nariz. ¿Por qué estás tan nervioso? Dame esa vela. Cuidado, ¿quieres ensuciar el suelo? ¿Qué te pasa? He olvidado la combinación. Es la 10, 20, 30, 30. Yo lo haré. Acércala. Acércala más. Yo lo haré. ¿Es que quieres enfermarte del estómago? Dame eso. Está loco. Vamos, deme. Su idiota quiere que volemos todos por los aires. Creo que alguien ha apagado el gas. Wilbur, te encuentras bien. No he estado mejor en toda mi vida. ¿Las joyas están a salvo? ¿Están a salvo? Es que no las he vigilado yo. Ah. Oh, la luz ha vuelto. Parece que han acabado con todos ellos. Vamos, chicos, lleváoslos. Les felicito. La recompensa por capturar a estos granujas asciende una fortuna. ¿Recompensa? Sí. Hay un precio por sus cabezas. Yo encontré a esta dama alejándose de aquí con esta caja. Las joyas. Las joyas. Las joyas. Si no me equivoco, tú eres Búfalo Plucky, el contrabandista. Y has usado el sótano de este hotel como tu bodega. ¿Sótano? No sabía que lo teníamos. Vamos. ¿Qué te parece? ¿Puedo casarme con Mary? Dime, papá, ¿crees que debemos darle a nuestra pequeña niña? Ciertamente. Ya tendremos otra. Oh. Las doce y sin novedad.